Mi nombre es Gabriel Nocelli, soy coordinador de fútbol de salón y queríamos presentarle a los equipos que han ascendido este fin de semana y han obtenido un logro muy importante para nuestro polideportivo. Bueno, justamente, ¿no están de festejo? Sí, sí, estamos de festejo. La familia de fútbol de salón de la colonia está de festejo. Hemos logrado un ascenso a la Copa de Oro en las categorías sub-15, sub-17 y sub-20. Es algo que anhelábamos desde hace mucho tiempo. Bien, ¿esto es a base de entrenamiento, de esfuerzo, de compromiso? Sí, sí. Tienen un logro muy importante los profes que participan acá, Federico Moyano, Bruno Llanzón, bueno, los profes que están en Inferiores, Agustín, Diego Arevalo, que no me quiero olvidar de ninguno. Y más allá de eso, también los padres que acompañan día a día, bueno, y cada partido que nos toca jugar. Justamente, ¿no es importante el acompañamiento de los padres, de la familia? Sí, sí. En el polideportivo de la colonia, si por algo se destaca, es por eso, por eso mismo. Es por los padres, por el envío anímico que nos dan para seguir y nos dan fuerza para lograr esto que hemos logrado. También es importante, decíamos, el compromiso de los chicos. No están en una edad difícil, edad de adolescencia, donde empiezan a conocer otros caminos, otros rumbos, quizás gente nueva. Pero ellos siguen por el buen camino aquí en el deporte. Sí, sí, la verdad que sí. Ese también es trabajo de los profes, que lo guían por ese camino, por los valores, tratar de hacer deporte, llevar una vida saludable. Bueno, trabajan mucho los aspectos tácticos, físicos, técnicos, que ellos los van incentivando día a día para que, como es, para que logren estos objetivos. Que la verdad que ellos mismos nos exigían a nosotros cada entrenamiento para poder llegar a esta tan ansiada copa. Bien, y además es importante destacar la infraestructura, ¿no? Contar con todos los materiales deportivos para entrenamiento, con el lugar en condiciones. Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, en el municipio siempre hemos recibido el apoyo, bueno, del señor Mario Bet, hay que nombrarlo siempre porque la verdad que nos apoya siempre al deporte. No solo al fútbol de salón, a todos los deportes. Y bueno, y más al fútbol de salón, que tenemos el material, tenemos la infraestructura, tenemos los profes, tenemos todo en condiciones para solo venir y pensar en entrenar, que eso es lo fundamental. Bueno, Gaby, qué linda manera de cerrar el año, ¿no? La verdad que sí, la verdad que sí. Felices, abrazados a toda la familia del Fuxal y festejando este logro. Lo que, ojalá que la frutillita del postre sea lo que viene ahora este fin de semana. Federico Moyán. ¿Categoría? Sub 15 y sub 17. Bueno, también, felicitaciones. Sí, sí, muchas gracias. Y bueno, como lo decía el Gaby, es años y años de trabajo, es de creer en un objetivo, de a poquito ir reforzándonos, que los chicos vayan entendiendo la idea y que ellos mismos se exijan cada vez más, que aportan ese granito de arena que se necesita para dar un paso más, ¿no? Que buscamos. Perdón, digo, hay chicos que han empezado de categorías muy, muy abajo aquí, ¿no? Sí, 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 sí. Eso es lo que contagia, digamos. Sí, tenemos chicos que hace 7, 8 años que están y que siguen con esa convicción, que alientan a los demás y el reflejo por ahí de las categorías infantiles, ¿no? Fede, vos has jugado y seguís jugando, digo, mucho tiempo en grandes equipos, estás destacado en lo que es futsal. ¿Eso se contagia al chico que vos le estás enseñando en este caso o estás dirigiendo? Sí, 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 se contagia. Si bien son épocas distintas, uno trata de por ahí volcar un poco de su experiencia y por ahí ellos lo ven, sobre todo en no solo siempre estar, por ahí apoyar del lado de afuera, por ahí apoyar cuando me toque y cuando no, también alentar al equipo. Uno sabe, lo ha vivido, bueno, y ellos han entendido claramente el mensaje. Por eso contamos con las dos categorías, un numeroso grupo de jugadores que están, que no los citan, en el otro partido vienen. Y bueno, eso es lo que nos llena de orgullo, aparte de obtener o no un logro deportivo, ¿no? Justamente están, lo que hablamos con Gabi, en una edad difícil, plena adolescencia, donde empiezan a salir, donde se empiezan a encontrar con otro mundo. Esto también hay que hablarlo al chico más allá que, obviamente, eso se habla dentro de la familia, pero fuera del ámbito familiar. ¿Cómo DT? ¿Usted lo habla? Sí, 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 lo hablamos, tenemos los grupos, también lo hablamos personalmente, por ahí en las malas experiencias, ¿no? En los malos resultados, que es ahí donde están los momentos de enojo. Y bueno, uno tiene que ahí hacer el nexo, digamos, y lo entienden bien, por ahí sí tenemos que buscarlo en un determinado lugar, lo hemos hecho, hemos hecho distinto, que ellos lo sienten. Y bueno, por ahí sí, como decís vos, la edad de la adolescencia es difícil, se van algunos chicos. Pero bueno, los que quedan, quedan firmes, quedan con una buena base, y eso transmiten al resto, ¿no? Que continúen hasta esa edad complicada, como decimos. ¿Agradecer a alguien en especial o agradecimientos, obviamente, a quienes quieran? Y para agradecer es muy, siempre uno está la familia que tiene que, a veces está todas las noches acá, que llega a la casa y agarra el bolso y viene. Agradecer a estas grandes personas, tanto a Gaby, Mariano, que son los que te ayudan, porque a veces no siempre te va bien, te va mal y lo que te alientan, y vamos para adelante. Tenemos todo acá para, somos privilegiados, como decían los profes, de dar en este deporte, en estas condiciones. Vamos a canchas que por ahí no tienen materiales, bueno, tenemos todo. Y bueno, los chicos están agarrando ese mensaje y, bueno, lo están aprovechando a full, ¿no? Bien, Fede, ya para finalizar, ¿qué se viene ahora? Y se viene cuartos de final, ¿ah? Por la posición nos toca definir de local los dos partidos, el sábado a las 11 y a las 12 y cuarto a la otra categoría. Y bueno, estamos muy enchufados y no nos queremos quedar solamente con este logro, ¿no? Mariano Román, de la categoría C-17 y C-15, compañero acá con Federico Moyano, ayudante de campo. Bueno, se consiguió el objetivo, ¿no? Sí, muy feliz, la verdad que muy feliz, un trabajo que lo vinimos peleando hace mucho, hace mucho, con equipos de muy buen nivel, muy buen nivel en general. Tuvimos los altas, tuvimos bajas, lloramos, nos amargamos y, bueno, pero seguimos firmes acá con Federico, planeando. Cometemos errores como personas, todos fuimos mejorándolo, los chicos nos fueron acompañando, nos fueron entendiendo y, bueno, acá gracias a Fede, Gaby, al señor Carlos Núñez, que nos brindó la posibilidad de estar con esta categoría y feliz. Ahora, con ganas de terminar el proyecto que queda, traernos la copa de vuelta a la casa, con los chicos acá y seguir festejando, terminar el año de la mejor manera posible. ¿Por qué creen que consiguieron este objetivo? Y ha sido más que todo, el objetivo este fue grupal, a nivel chico, siempre, ante la competencia, tratamos de organizarlo como amigos, como grupo, como una familia. O sea, hoy día hay uno que puede estar bien y vos podés estar mal, bueno, compensemos al que está mal. Y eso los chicos mayormente lo entendieron y eso fue lo que fue llevando ese granito de arena para que se fuera dando de a poco todo este gran proyecto que teníamos realmente. Es fundamental consolidar un grupo, ¿no? Sobre todo de buenas personas y un grupo unido donde todos tiren para el mismo lado. Excelente, excelentes chicos, todos, muy unidos, muy compañeros, nunca la falta de respeto entre ellos. Siempre se tuvieron ese respeto mutuo unos contra otros, fuera acá, en cualquier lado y fundamental la familia de atrás de todo esto. ¿Agradecimiento a alguien especial? Sí, a mi familia que también acompañándonos acá, allá, donde fuera, a la hora que fuera, a todos los papás de todo, C-15, C-17, igual acompañándonos a todos, apoyándonos con poco, mucho, siempre ahí. Y eso nos ayudaba a fortalecer acá todo lo que es la colonia.